A un ritmo de vértigo, la vida se abre paso en el viñedo. Si hace unos meses los brotes anunciaban ya la primavera, el fruto ya se puede apreciar en algunos racimos. Anuncia el verano. La floración, el cernido, que le llamamos por aquí por la zona, cerner, cuando ciernen la uva. Y como podéis ver, pues está bastante adelantado y en el estadio que se encuentran las vallas es en el estadio de engorde. Y sí, la valla está, como veis, está totalmente definida. O sea, ya es lo que será la futura uva. Estamos ante variedades como la blanca airén, donde la valla comienza a tomar fuerza y volumen, incluso acostumbrada, a veranos duros. El vigor de la planta y la buena adaptación al suelo que tiene. Aguanta la sequía, es bastante dura para aguantar la sequía, necesita muy poca agua, pero muy poca. Y a nivel de enfermedades, pues podría decir que es una de las que menos le afecta a las enfermedades. Primavera irregular, con un mayo histórico en temperaturas y mes de junio algo fresco. Aún es pronto para conocer la evolución de tintas como la garnacha en zonas, por ejemplo, como la mancha toledana. Lo único es que hay que hacerle bastante seguimiento a la hora de la recolección, porque es que es muy delicado. O se te pasa o no llegas y luego, dependiendo de la graduación, te juegas lo que te juegas. En algo más de un mes, la clorofila deja paso al color y las uvas se pintarán en la fase conocida como envero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!